Bueno, tuercas, estamos listos para nuestro viaje. ¡Al fin! Pero antes debemos construir la base de despegue. ¿Y qué es eso? Es el lugar donde la nave se tiene que apoyar antes de partir. ¡Ok! ¡Perfecto! ¿Y cómo ayudo? Primero debemos medir exactamente el perímetro de la nave. ¿Perímetro? Mmm... ¡Todos los días una palabra nueva! De eso se trata, tuercas. La matemática está en todo nuestro alrededor. ¿Y qué es el perímetro? El perímetro es la longitud del borde de una figura. Se puede calcular mediante la suma de lo que miden todos los lados de una figura. Ahora, en este caso, la figura sería un cuadrado porque la base de nuestra nave tiene forma cuadrada. Entonces, tenemos que medir los lados de la base de la nave. ¡Perfecto! Lo mido con los pies. ¡Ay, no, 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 no! Con los pies no se podría. Lo mido con el metro. ¡Muy bien! Entonces mido el lado uno, el lado dos, el lado tres y el lado cuatro. ¡Ya vuelvo! ¡Aquí traigo mis cálculos! Sí, acá están. El lado uno mide 3,5 metros. El lado dos también 3,5 metros. El lado tres mide 3,5 y todos los lados miden lo mismo. Claro, porque es un cuadrado. En este caso, el perímetro podría ser 3,5 metros por 4. De saber eso me ahorraba mucho trabajo. Entonces, 3,5 por 2 es igual a 7, que es el doble de 3,5. Por lo tanto, 3,5 por 4 es el doble de 7, es decir, 14 metros. Es el perímetro de nuestra base. ¡Genio! Ahora nos toca medir el perímetro de la plataforma de despegue. En este caso, es un rectángulo que va a estar rodeando a la base de nuestra nave. ¿Por qué no es un cuadrado y es un rectángulo? Bueno, porque tiene que ser un poco más ancha en los laterales por si llega a haber alguna falla en el despegue. Aunque esperemos que no. ¡Ay, Dios mío! Me dio miedo. Tranquilo. Está todo bajo control. Volvamos a nuestro perímetro. Este rectángulo está marcado por una línea punteada. ¿Lo ves? Sí, sí. Miro el perímetro. ¿Será lo mismo medir un solo lado porque total multiplicamos por 4? ¡Ojo, tuercas! Recuerda que esta figura es un rectángulo. Tiene dos pares de lados iguales. Me alcanza con medir un lado corto y un lado largo y multiplicarlo por 2. Es que me canso midiendo tanto. Es una gran estrategia. Lado 1, 5 metros. Lado 2, 7,5 metros. Entonces debería ser 5 metros por 2, 10 metros. Y 7,5 metros por 2, 15 metros. Sumo todo. 10 metros más 15 metros, 25 metros. Genio, tuercas. El perímetro de nuestro rectángulo es de 25 metros. ¡Qué bueno! Me encanta esto del perímetro. Me encanta. Ahora me gustaría medir el perímetro de mi cucha. A ver cuánto espacio tengo para estirarme. Pero creo que tiene forma redonda. ¿Cómo lo calculo? No te preocupes. Eso lo veremos más adelante. Gracias.